Estos días hemos conocido también la historia de Teresa o Teresita, una niña de 10 años que ha fallecido recientemente a causa del cáncer y cuya historia se ha hecho viral. Uno de sus grandes deseos era ser misionera y lo consiguió desde el Hospital de la Paz. El otro protagonista de la historia es Don Ángel Camino, vicario episcopal de la Vicaría Octava de Madrid. Don Ángel, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días a vosotros. ¿Quién era exactamente Teresita, esta niña cuya historia se está haciendo tan popular? De acuerdo. Simplemente aclarar que aquí la única protagonista es Teresita. Yo no soy el protagonista. En absoluto. Es ella y sus padres. Detrás de la niña hay unos padres. Yo no conocía para nada ni a Teresita ni a esta familia. Era el día 11 de febrero, jornada mundial del enfermo. Yo acostumbro como vicario episcopal a ir a los hospitales de Madrid de mi vicaría. En aquella ocasión, después de celebrar la Eucaristía con los capellanes, médicos y enfermeras, ellos saben que ahí me gusta ir a administrar la unción de los enfermos y a llevar la comunión. Me han presentado cinco nombres. El primero que ponía era Teresita. Digo, ¿quién es Teresita? Y me dicen, una niña que lleva tres años enferma. Mañana una nueva operación. La ponen una válvula en la cabeza. Está muy grave y los papás de ella misma ha decidido recibir la unción de los enfermos. Inmediatamente he dicho, Teresita, hemos ido a la UCI. He saludado, lógicamente, a médicos y enfermeros y, de hecho, me he ido donde ella. ¿Quién es Teresita? Una niña que nada más verme me dice, ya sé a qué vienes. ¿A qué vengo? Dice, a traerme a Jesús. Digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, porque lo traerás contigo. Y, efectivamente, el vinil venía en el bolsillo. Acto seguido, me ha dicho, ¿sabes que yo pido a Jesús para que muchos niños le conozcan? Un silencio. Y, acto seguido, la mamá le ha dicho a su hija, dile a Ángel, el vicario, que quieres ser tú. Y entonces, ¿qué es lo que...? Y le ha dicho, ¿quieres que se lo diga de verdad? Dice, tú verás. Y la niña ha tomado fuerzas de donde le tenía y ha dicho, yo quiero ser misionera. No me imaginaba esta respuesta, en absoluto. Inmediatamente le he dicho, yo, bajo mi autoridad, en este momento, te constituyo misionera de la iglesia. ¿Y qué es lo que ella dijo exactamente? Cuando usted le dice eso, ¿cómo responde ella? Ella reaccionó diciendo, ¿de verdad? Digo, mira, yo tengo que ir a una reunión y, acto seguido, yo te traigo el documento y la cruz de la misionera. He entrado en una papelería donde hay unos buenos pergaminos y, ayudado por los dos secretarios de la vicaría, hemos redactado este mensaje que aparece ahí, justamente, este nuevo mensaje firmado y sellado. Y a las cinco de la tarde se lo he llevado de nuevo al Hospital de la Paz, con todos los permisos. La mamá, cuando me ve, grita a la niña, que estaba ya prácticamente adormilada, viene el vicario, seguro que te trae el regalo. La niña ha despertado y ha dicho, mamá, léeme lo que pone. La mamá se lo ha leído. Una emoción tremenda de la niña. La mamá tuvo que contenerla y, acto seguido, le hemos entregado la cruz. ¿Cuál ha sido la respuesta de la niña? Mamá, yo quiero que la cruz esté justo encima de mi cabeza y mañana hay que llevarla al quirófano. Inmediatamente me ha preguntado, entonces, Padre Ángel, ¿soy misionera de verdad? Tú eres misionera. Le he administrado la unción de los enfermos, le he dado la comunión y la bendición del Papa Francisco. La alegría de la niña era incontenible. Lo que yo menos me podía imaginar es que por la noche me ha llamado el delegado de misiones de España. Me ha hecho una pregunta, Ángel, ¿tú has constituido hoy a una niña misionera? Digo, por supuesto. Pues esta noticia ha dado la vuelta a todo el mundo misionero. Y ha sido increíble porque la mamá ha podido grabar lo que inmediatamente ha dicho a su tía. Mamá, tía, perdón, te comunico lo siguiente. Ha venido el vicario, me ha dado la unción y la comunión. Pero fíjate, ya soy misionera de verdad. Esto está grabado. Y me ha sorprendido que han sido las propias enfermeras quienes nos han hecho unas fotos para inmortalizar este momento. Que de lo contrario no las tendríamos. Ha sido verdaderamente una experiencia. conmóvedora donde hay una sola protagonista una niña de 10 años y unos papás verdaderamente cristianos. Icono de la Sagrada Familia. La mamá, icono del Estabat al pie de la cruz de María junto a su hijo Jesús. Bueno, pues... En el entierro ha sido impresionante porque el señor cardenal de Madrid don Carlos Osoro ha podido llamar mientras la estábamos velando. Les ha transmitido unas palabras de esperanza. He puesto el manos libres para que todo el mundo lo oyera. Los papás ha sido un bálsamo estas palabras que les ha dicho el señor cardenal porque está siempre en todos los momentos. Y toda la gente lo único que hacían era dar gracias a Teresita y dar gracias a unos padres porque detrás de Teresita hay una familia cristiana. Ha sido una verdadera misión. Ha sido una misión para todos porque las últimas palabras de Teresita es Ángel, yo pido para que muchos niños conozcan a Jesús. Pues, don Ángel, camino impresionante, testimonio desde luego que, como decía, se está haciendo viral, se está haciendo muy conocido, al menos en toda España. Vicario Episcopal de la Vicaría Octava de Madrid, muchas gracias por contarnos de primera mano este testimonio que ya, como decía, pues está conociendo todo el mundo y está impactando tantísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.